Y bien señoras y señores, vamos a la final de 3.000 obstáculos. Creo que vamos a asistir a una final apasionante, porque en ella están los mejores atletas de la especialidad. Los siete primeros hombres de este año, los siete atletas que tienen las mejores marcas mundiales de la temporada, están en esta final. Con una representación impresionante de Kenia, ahí la hemos visto, con tres hombres, Peter Koe, Julius Karyuki y Patrick San. Los italianos, Francesco Panetta, Alessandro Lambruschini, Raimond Panier de Francia, William Van Dyck de Bélgica, Graham Feld de Canadá, Matt Rowland de Gran Bretaña, Hagen Meltzer de Alemania Oriental, Henry Mars de Estados Unidos, Bogusdás Maminski de Polonia y el argelino Asedine Brami. Es decir, 13 atletas de un altísimo nivel, como corresponde a una final olímpica. Atención, porque se va a dar la salida, e insistimos, aquí están los mejores atletas de la temporada. La mejor marca mundial del año corresponde a Peter Koe, el Keniata, con 8 minutos, 11 segundos, 61 centésimas. La segunda, su compatriota Patrick San, 8-12-0-0. La tercera, también Keniata, Julius Karuki, 8-15-7. Pero eso no quiere decir que vayan a ser ellos los ganadores, porque ahí está Francesco Panetta, el italiano, que tiene un correr impresionante, ahí lo tienen con el dorsal 595, Henry Mars a su lado, Van Dyck el belga, con el número 4, Brami, el argelino. Junto a ellos, Lambruschini, el italiano, Rowland, 659 es Peter Koe, 653 es Kariuki, y el más alto de los tres Keniatas, Patrick San. Ahí lo tienen en primer término a Peter Koe, con el dorsal 659, 653. Kariuki y 671, Patrick San. Agen Melser, el alemán oriental. Y atención, porque en un instante se dará la salida a esta apasionante final. Salida, porque con el correr de Panetta, es decir, tirando desde el primer metro, si no han cambiado la táctica, que es muy difícil hacerle cambiar al italiano, ahí le tienen ya, tomando la primera posición, con Van Dyck el belga, vamos a asistir, insisto, a una carrera apasionante de 3.000 obstáculos. De momento, y como es habitual en él, Panetta en la primera posición, ojo porque en las semifinales sufrió un bajón importante en el último kilómetro, con ese esfuerzo tan generoso que él suele hacer. Pero, evidentemente, hay hombres mucho más rápidos que no se castigan y que simplemente se limitan a seguir el ritmo que marcan para, en los últimos metros, tratar de conseguir las primeras posiciones. Son hombres, todos ellos, por debajo de 8.15, hombres habituales que corren habitualmente entre 8.10 y 8.15, con lo que vamos a ver una carrera maravillosa. Panetta en primera posición, Van Dyck segundo, Agenmelzer tercero, el francés Panié, es cuarto. Mark Rowland en quinta posición, con el dorsal 653, por fuera, Kariuki, con el 659, Peter Coe. Y el último de los geniatas, Patrick Sand. Siempre Panetta, en la primera posición, seguido de Van Dyck, el belga, y de Agenmelzer, el alemán oriental. cuando Peter Coe y Kariuki son los dos geniatas más adelantados. Siempre Panetta primero, Van Dyck segundo, Agenmelzer tercero, el francés Panié, junto a Patrick, a Julius Kariuki, Peter Coe, Al paso por meta, cinco vueltas para el final, con Panetta, en primera posición. Panetta, Van Dyck, Melzer, Kariuki, y Peter Coe, cuando se va a cubrir el primer kilómetro, de carrera, 2'42'51, la carrera va bastante rápida. Siempre Panetta en primera posición, pero no logra despegar a Van Dyck y a Peter Coe, que es el primer geniata. Coe y Karuki son los dos geniatas más adelantados, mientras está más retrasado Patrick Sanz. Siempre Panetta primero, Van Dyck segundo, Karuki y Peter Coe. Cuatro vueltas para el final. Panetta, Van Dyck, Karuki, y Peter Coe, Agen Melzer, en quinta posición, Mark Rowland, el británico, que trata de evitar que se produzca el corte entre Agen Melzer y el geniata Peter Coe. Ahí Mark Rowland es el que han lanzado con ellos porque Agen Melzer se les estaba quedando. Se han reagrupado los cinco, ha reaccionado el canadiense Graham Feld, que es ahora el que hizo el contacto con Panetta, siempre en primera posición. Solamente cuando Panetta, si es que se produce, acuse el esfuerzo físico, habrá algún atleta en condiciones de pasarlo. Panetta, Van Dyck, Karuki, Coe, Rowland, Feld, viene Patrick Sanz. Tres vueltas para el final, 1200 metros todavía, cuando van a pasar el segundo kilómetro dentro de unos instantes. Siempre Panetta primero, ahora ha tomado una ligera ventaja, pero ya está Van Dyck, Kariuki y Peter Coe. También Rowland, y trata de enlazar Cornelio Spell. Ahí está, junto ya ahora Kariuki casi con Panetta, Kariuki es segundo, Peter Coe es tercero, con Panetta en primera posición, 5'27'88. cuando ese grupo de seis hombres con Patrick Sanz y Lambruskini tratando de enlazar con ellos. Dos vueltas para el final, al paso por meta, cuando pasa a la primera posición, Peter Coe. Peter Coe ya ha dado caza a Panetta, decide mantener el ritmo e incluso hacerlo un poquito más fuerte, Peter Coe, Kariuki, Panetta, Mark Rowland, los dos Keniatas, Peter Coe y Kariuki, Mark Rowland que está haciendo una sensacional carrera, siempre detrás del ritmo que le están marcando, se queda Panetta, Mark Rowland junto a los dos Keniatas, ahora en primera posición, Kariuki, Kariuki, Coe, Rowland y viene Patrick Sanz, vamos a ver porque se podría producir un triplete Keniatas, pero no se va a hacer fácil porque estamos viendo correr fenomenal a Mark Rowland y también viene Lambruskini, muy fresco el italiano junto a Patrick Sanz. Atención, últimos 400 metros cuando Peter Coe está acelerando, Kariuki ahora en primera posición, Kariuki, Coe, Rowland, Kariuki es primero, Peter Coe segundo, Mark Rowland tercero, vamos a ver porque Kariuki se está yendo, distanciándose bastante de Peter Coe, Julius Kariuki en primera posición, Coe segundo, Mark Rowland tercero, parece que esas posiciones va a ser muy difícil que se cambien, Kariuki en primer lugar, Peter Coe segundo, Mark Rowland tercero y atención a Rowland en el liso porque es un hombre que viene de los 1500, Kariuki es difícil ya que le den caza, solo un accidente podría privarle del triunfo a Julius Kariuki, Peter Coe, Mark Rowland, atención ya a los últimos metros, aprieta Peter Coe, Kariuki, siempre en primera posición, último obstáculo, atención al tiempo porque la marca puede ser fenomenal, Kariuki, Coe y Mark Rowland, los puestos no van a cambiar, campeón olímpico, Kariuki, atención al tiempo, Kariuki, 8'05'51, 8'05'51, a punto de batir el récord mundial legendario de Henry Rono, Julius Kariuki, Peter Coe y tercera posición para el británico Mark Rowland, 8'05'51, una carrera fantástica, 8'05'4, es el récord mundial de Henry Rono, 8'05'51, once centésimas han separado a Julius Kariuki del récord, de arrebatar el récord mundial a su compatriota Henry Rono, un récord que dura ya diez años. Ahí está con el dorsal 853, Julius Kariuki, el kenyata, campeón olímpico, segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, junto a él con el dorsal 659, Peter Coe, también de Kenia, segundo clasificado y medalla de plata. Ha quedado alejado de ellos, Patrick Zahn, el tercer kenyata, la medalla de bronce ha sido para Mark Rowland de Gran Bretaña que ha hecho una carrera fantástica. Allí al fondo ven ustedes a Patrick Zahn que en ningún momento ha podido correr al ritmo que han marcado estos dos hombres junto al litroleano Panetta que se hundió totalmente dentro del grupo. y el segundo no.